Hola, he encontrado un espécimen único mundial, ahora lo voy a enseñar, en un paraje natural y al lado de unos bidones de agua aquí en Barabate, provincia de Cádiz, España, buscando y encontrando a las zahareñas con propiedades curiosas, he hecho un vídeo sobre ello, el camino, tres vídeos han salido, y os voy a enseñar una planta, si alguien lo sabe reconocer con otro nombre que me lo diga, es una Orchidium Artifolius plasticolius, os la voy a enseñar, ve a lo de entorno, me imagino que será, eso será, a ver, la laguna de la Janda, agüita y eso será cuando se viene de agua, mirad, la planta, atención, la flor es que, si, si, de plástico, y la han plantado aquí, bien plantada, está gracioso, la gente tienen arte, eh, está guay, eh, bueno, quería destacar esto, está gracioso, ole ole letís baile letís Froman